No estás solo, te digo, idealizamos el mundo La lluvia cae lenta o rápida, no hay razón ni sé La soledad no es real Mi conciencia se ve que me hará naufragar Feliz soy al no saber qué historia vendrá Y mi vida es agua Y mi vida es agua Y mi vida es agua Y mi vida va Reynado corto del azar Y el abanico cósmico del mañana Vivimos en él y en crecer Crecer para dejar de ser lo que fuimos ayer Cuánto mañana debemos preguntar Y no caer insatisfechos Crear el engranaje del alma Pero caigo insatisfecho Y mantengo viva mi alma La línea de tiempo se derrama Y mi vida es agua Y mi vida es agua Y mi vida es agua Y mi vida Y mi vida es agua Me cubre de vos Y ahora tengo este corazón Que me tapa La capacidad de amar Que se muera adentro La capacidad De quedarme hasta el final Me cubre de vos Ya no quiero esta venganza Que me mata La capacidad de amar Que se muera adentro La capacidad De abrazar a lo que vendrá Hoy suena en vos Hoy suena en vos Hay un color mejor Una canción De la adiós Hoy suena en vos Y ahora tengo esta coraza Que me mata en vos Que me mata en vos La capacidad de amar Hoy suena en vos Hoy suena en vos Que me mata en vos Que me mata en vos Y ahora tengo esta coraza Que me mata en vos Y ahora tengo esta coraza Que me mata en vos Que me mata en vos Hay un color mejor Una canción del adiós La 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 canción del adiós Correr en libertad hasta que duelan las manos Qué pena el tiempo perdido, pero necesario me digo Para llegar a este lado hubo que atravesar el camino De estar mucho tiempo dormido No hay nada más que dejarlo No hay nada más que dejarlo No hay nada más que dejarlo Música Es tanta vontade para ver O teu olhar Não sou mais cabeça fria Não doe mais esa ferida Que alguien dejó en mí Fica tan difícil de esquecer Teu sorriso Vem pra cá Vem pra cá Vou pra lá Tanto faz Eu só quero estar contigo Música 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 Pero recuerdo que no pasa nada Si te entiendo ahora puedo continuar Cuando ya te entiendo ahora Con el radio de la navidad Cuando ya te entiendo ahora La nariz la tierra ¡Gracias! Pero recuerdo que no pasa nada Es perfecto, pero es nuestro hogar ¡Gracias!